por fin de regreso en el trailero mexicano en francia y después de varios varios vídeos de estar en otras cosas ya por fin regrese aquí al gran utopía voy a echar a andar el motor otra vez estaba viendo un reel de de un gringo que decía que porque los europeos decía la razón por la cual los europeos todavía usan camiones b8 y porque en eeuu ya es absoluto el b8 y yo pensé no mames nada más está chingo porque no usarlo nada más escucha escucha eso y dime que no vale la pena pero bueno estamos aquí en en el mapa de gran utopía en chambre vamos a reviersens reviersens mil ochocientos euritos un zonita concentrado 26 toneladas con 500 y 580 caballos sigo con este es caña que me acabo de comprar el episodio pasado que marted el realismo ya le metí sus trucos al perfil los reinos bien cromados bien mamalones no se me hace raro pero me sorprende que todavía hay la pinche vuelta que queda bueno me sorprende la que todavía siga funcionando el mapa en en la 146 pues no bajé ninguna actualización nada más una prueba de fe lo abrí esperando que funcionara entonces ya vámonos no sé si a huevo hay que dar esa vueltezota que me marca ahí en el mapa parece que sí aunque no tiene mucho sentido para mí nada si tiene es un puente chinga si en un puente pero en una salida luego dicen que en méxico eh ni si no si no la madre otra vez la subida son mis ojos no ja, dale saquen los consejos para para que no se me apague el pinche cambien en las subidas con la transmisión manual, así que si, está medio difícil un anuncio de volum trucks amables con SSS obviamente su mapa se va a hacer en el juego, pero algo de publicidad gratis igual que los de truckers cmp o no sé si esos anuncios que a veces están en el juego base del euro sobre el american sean puestos intencionalmente por ellos o si solo estén en truckers cmp la verdad no me he fijado aplicando el freno de motor ok, semáforo a ver nomás ese V8 V8, eh, no V8 en realidad es su V8 no V8 creo que debería arrancar en en segunda alta porque la transición de primera a segunda la siento muy forzada o sea, pasarse primera a primera no, 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 no hay o bandos que me brinco la bueno, se pueden brincar las las velocidades que me brinco la la sexta baja, pero ahí sí se siente que hace falta pasar por la sexta alta y luego baja complicado, ¿no? con permiso no, no, no no, no dio ni un chance cosa de puta no, te va por mamón bueno, de ese lado muy realista la inteligencia artificial la banda es culera y no te deja pasar bueno, sí me dejó pero nada más porque le aventé la lámina artículo 11 chingapas esto déjame pasar tan fácil como es qué parece esa estructura a la derecha alcanza a ver qué era eso después de ocho minutos ya pasamos por donde empezamos gracias a este puente inútil que solo sirve para ir a la otra empresa una vez te sientes inútil recuerda que ese puente en el mapa de gran utopía existe y eso que era una utopía cómo sería si fuera una vida normal aquí como tengo activado el límite de velocidad y la máxima es 90 pues puedo tranquilamente activar el control crucero justamente ya va a salir ahorita que esta cisterna de alimentos ya va a salir otro DLC de de cisternas pero no sé si ya va a salir o apenas lo están desarrollando sus desarrollos eternos pero en desarrollo está y de qué va a salir va a salir ya ya está permitido en su blog en su blog en el blog de SCS para darle más variedad ¿no? ya está medio aburrido con lo mismo de siempre aunque ya habían sacado más también sacaron un remolque de químicos en la 1.45 y creo que para el American también sacaron para la 1.46 más remolques pero no me acuerdo a cuáles en el video del Freightliner de John Ruda no sé qué pasó con él también en el video del del 9800 de D no sé qué pasó con con el sonido del motor pero se escuchaba bien horrible y este sigue sonando bien no sé qué archivos tendrán que ver pero si sigue funcionando pues me sirve no tengo ni idea de por qué existe ese carril yo creo que es el de lentos pero ya lo rebasea el compa este de la caravana como que algo le falta a este mapa no sé si no lo he revisado bien pero le faltan sus zonas de curvas un lugar donde no sé si hay lugares más difíciles de recorrer pero todavía no me sale la carga porque no he descubierto los lugares por ahora solo me salen cargas de los lugares que he descubierto y como supuestamente este perfil iba a ser algo realista no seguí los lineamientos con la compra del camión pero pero con lo del descubrimiento del mapa pues igual ya llegarán las curvas y las heces pendientes donde donde literal se me paraba el camión que opinen del camión se ve chingón para mí un estilo más o menos italiano no lo digo por mamador sino por las cuentas que me salen en instagram de camiones estaba el estilo holandés pero los del estilo holandés en países bajos no usan estos rines casi usan más rines de los contorno blanco el ruino obviamente no la llanta y un color sólido también y tampoco puse de esos porque con ese estilo de camión va más el otro sonido de motor el de escape abierto entonces yo creo que ya después traeré un jugaré con un con un así un estilo holandés que tengo allá arrumbado pero en general sí me gustan un chingo los camiones europeos me gusta mucho su estilo como este se ve facherito así con sus nada más con sus rines ya ya es suficiente para que luzca hay cabrón no sabía que esta cosa de madera colgante estaba hay varios pero no sabía que estaba disponible con el dlc de scania a lo mejor lo actualizaron hace poco o no tampoco y simplemente no me di cuenta pero nunca había usado esos accesorios perdiendo potencia aquí no le sale golpe de gas todavía bien también hay una maniobra que hacen los que saben manejar que es de de talón y ponen el talón en el freno no sé como le hacen para reducir las velocidades y dar el golpe de gas para igualar las revoluciones justo estaba viendo una no me acuerdo si en youtube shorts que hay un mustang que tiene una versión de la transmisión manual pero es inteligente esa transmisión manual es literalmente para divertirte nada más porque pones primera aunque estés en una pendiente y el el carro no se echa para atrás y cuando haces los cambios para cuando bajas cambios tiene esa función automática de igualar revoluciones o sea que si es un un modo totalmente para divertirse nada más quién sabe qué pensarán los los puristas sobre eso ¿no? nada te tiene que costar trabajo yo creo que el chiste es que te diviertas estaría chingón que implementaran eso para todos los carros en especial lo digo por esto que me pasa a mí siempre en la subida se me apaga y eso aquí todavía no me ha pasado mucho mucho así como me pasó sin grabar igual en este mapa pero no recuerdo la zona vamos vamos entrando al túnel yo creo que hay que prender luces lo mismo así dicen en México aunque ya les había contado que las luces no hacen la diferencia de día desde la 1.40 la versión 1.40 del juego por el cambio de sistema de iluminación que otra vez parezco disco rayado con lo mismo pero es para dar contexto y no se la traguen sin pretexto hay que ir bajando la velocidad ya vamos a doblar hacia la derecha ya nos van a saltar con otra pinche caseta pero la apagamos con gusto ah que la chingada ya me cerraron aquí aguas aguas esto no lo tenía previsto como no lo tenía previsto voy a ver si hay otra ruta más corta alterna porque porque ya otros 23 minutos ya es un chingo aunque no no entiendo no entiendo para dónde era venía para acá a tomar el barco no en lugar de eso tengo que rodear no pues ya ni pedo ya van 20 minutos de video ya ni modo que haga otros 20 de por sí yo creo que se aburren con luz de media hora no tiene mucho éxito así que mis panas con permiso pero yo me voy a pasar oh que la chingada traílero local ignora la la señalización y el bloqueo y se pasa porque no quería que durara tanto el video ustedes dirán ay mamón pero si ahí dice que en lugar de los 23 que ibas a hacer por el otro lado ahora vas a hacer 19 pues sí pero estos 19 incluyen los el tiempo que se vaya a recorrer en el ferry así que yo creo que se se compensa como ruge ese pinche de ochito ruge que es de su vida ahí la lleva no tan complicado pero un poquito así mirador no mirador allá lo lo palais No se ve chingón desde arriba Y aquí no sé qué vuelta quiere que dé Quién sabe si si agarré la ruta que era ¿Para dónde voy o ya? ¿Por qué chingados quiere que me regrese para allá? Quién sabe Qué raro A ver si me voy para... No, para acá no hay Nada más es un punto de la... Del viaje en el ferry pero al parecer de aquí no hay ferry Pues ya ni modo No, 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 no... No se ve nada así que ya le voy a dar Un perro compita Ahí andamos puebleando 16 minutos según 15 para llegar Tampoco es tan rápido como pensaba Por este lado Yo pensaba que íbamos a agarrar el ferry sí o sí Chimaparra Chimaparra Sí se nota mucho la diferencia con el American por el... Por el largo del camión y de... Arranca chingadera Por como encarar las... Las curvas Dale, voy en chinga Ay, cabrón Ups Primer accidente Todo por meterle en chinga Ya sabía yo que no era buena señal que metiera los cambios tan rápido Mi pedo, al rato lo arreglamos Pues algo de realista tiene que tener, ¿no? Darse un chingadazo de repente ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Que le pisemos porque hay pendiente, yo creo No hay todo conveniente que tú pisas en el port de aquí te hace quedar En el puentecito mamalón Que atraviesa la isla Y más bien queda así a la isla Echa una aquí Creo que lo voy a cambiar De la miniatura que tenía pensada y la voy a poner La voy a utilizar aquí Ah, y también con la 1.46 se cambiaron la... El sistema para... Tomar capturas de pantalla No sé si es la costumbre Pero creo que me gustaba más el otro Ya veré si me gusta más esto o la que ya había tomado Ustedes ya lo saben Porque ya abrieron el video Ya lo están No sé, ustedes tienen el poder Saben las decisiones que ya tomé Otra glorieta El mundo se consume en glorietas Aprende algo glorieta Treinta No mames, joven ¿Por qué tan poquito? Toma Chebarda de tope quien sabe si esta parte es una como una imitación o tengo un toque de monaco es lo que me gustaría ver aunque no sea casi usable con los camiones pero que haya monaco en el euro aquí está el yate, yo creo que sí es algún, alguna imitación o algo para hacer alusión a monaco, al principado yo solo sé que monaco está por francia, porque el equipo de fútbol compite en el de francia nada más y aquí mejor extendieron a la banqueta con permiso ya se acabó el pueblito que para mí era monaco mi corazón se va a quedar como monaco y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está Ah pero ya cambio, bueno el que entendió, entendió, el semáforo pero ya está empeado, quites el perro velocidad, soy veloz perdedores, yo desayuno perdedores, desayuno todo no estaría mal control crucero ay cabrón, ya me andaba yendo por la terra serie se me olvidó apagar las luces desde el túnel, ups no sé ustedes qué piensan, pero para mí la verdad sí se ve chingón, chingonzota el camión para andar por las Europas, el colorcito ese le queda bien ya es el último tramo de ir en chingón, ya nada más dos kilómetros y ya llegamos eche lagazo que dio como que si noté varios lagazos en este recorrido anteriormente ya no me acuerdo porque ya tenía un poquito rato que ya no jugaba con este mapa pero quizás algo tenga que ver que no está actualizado a la 1.46 habrá que ver después si ya están pensando o ya hay una fecha de lanzamiento para la 1.46 para la versión del mapa en la 1.46 vamos 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 Gustavo Como que no puedo Como que no puedo Llevar primero Y después gasolio Como que se intoxica la gente Me hubieran dicho antes Avisenme Este compa Quería salir Se la pego Habrá que pasar por ahí después Por el taller Después del tremendo chingadazo que me metí hace rato En la curva Logística Atlántica Soy yo Desparce un carro justo ahí Creo que si le hace falta su buena actualizada Esta madre Porque el sonido de los En el tráfico cuando me rebasaban los carros Sonaba medio cagado Ábreme puto Se ve por aquí la entrada Ábrele Pues y si le hace falta su actualizada Esta madre Ni modo a brincarse con cámara siempre Compran eso ¿Dónde te lo dejo? Uy está medio perro Pero Está difícil Pero Pero se puede lograr Nada más que no me acomodo del lado derecho Para reversiar Porque el espejo me queda allá A ver No tiene sentido mucho Pero Hay que quebrarse No sé si hacia acá O sea a la izquierda Para que el remolco vaya ¿Sí? No El chile no lo entiendo A ver Si ahí va bien Ahí va Acá no tengo margen de maniobra Para atrás Digo para adelante O sí A ver chance jóvenes Digo Compas Jóvenes Estoy sumiendo su edad Ahí está Ahí está La pinche cordita Que ya no la Ya ni pedo Esta y le vamos a dejar Si no No mames Qué pinche trailer Dando mala imagen Del país Que no se maniobra Pues ya ni modo Ya ni modo Por 200 mil millones Ah pero qué tal Las direccionales Eh Las intermitentes Mamalonas Ah ya se soltó la lluvia Buena señal para cortarle Así que Ahí se ven Chau 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 .